Les voy a enseñar esto, esto para hacer unas pulseras, aquí dice, esto es para hacer pulseras con la niña. Les va a gustar mucho cuando el episodio anterior, Dios, cuando haga una pulsera o con mi amiga Fernanda o que también es mi prima. Ok, les gustará mucho porque aquí me ven y ya, aquí viene el dibujo por acá, miren, aquí está algo que dice la niña y miren, aquí están las pulseras, bajas de esta grande. Miren, estas están las pegatinas, ok, hay pegatinas, estos para que peguen las pegatinas y todo. Y miren, estos son los cordones para que los saltan, es aquí, miren cómo está, aquí están. Y estos los compré en Walmart, pero no en Chihuahua, pero en Texas. Si papás nunca van en vacaciones, tienen que ir o si no les dejan, pues tienen que hacer una cosa, también hacerles caso para que le compren. Miren, ok, esto me lo compré en mi papá para que ya no haga berrinches, ok. Ok, no me gusta tanto esto. Ah, miren, les gustará mucho entender esto, pero es en inglés, porque están yo en Texas, tomando la playa y ya. Ah, es una caja, miren, aquí hay un corazón, no se sabe qué. Miren las figuras geométricas, ok. Ok, miren, aquí, si quieren hacer otro juguete, escríbanse en estos canales, porque les costará mucho. Y recuerda cuando yo le subí un canal de Wins and Countries, sí, estaba bien chulo, pero ahora este canal será más chulo, porque les gustará hacer. A ver, mi papá lo puede hacer, pero mi abuelita me va a enseñar, y luego lo vamos a hacer en su casa, con mi prima Fernanda, y ya, ok, como que me ven en la cámara. Están enseñando esto, pero les gustará mucho, miren, aquí están las aretas, aquí están las paletas, aquí están los círculos, aquí están las bolitas. Están aquí enfrente, pero donde estoy apuntando mi dedo. Miren, aquí están estos, y aquí están las ligas. Espero que les haya gustado este video. En el otro video les gustará más, ok. Adiós. Adiós.